Lo mejor de campus es pasarla super bien con la gente que está aquí, con los campuceros, compartir conocimiento y eso, jugar, divertir mucho. Bueno, pues son torres que modificamos para tener el máximo rendimiento en trabajos como render, en trabajos de edición de video, por ejemplo para los publicistas, diseñadores, entonces primos esas máquinas al máximo. Lo interesante de esto es que los puntajes que nos dan, o sea el rendimiento que podemos obtener en una máquina de estas, es muy superior a un original de Apple. Yo vengo todos los años porque realmente la única forma uno como de intercambiar conceptos con la gente que trae inmersa ya una tecnología que tal vez, porque soy de mi edad, es un señor un poco ya mayor, pues de pronto no tuve esa oportunidad cuando estaba niño, ellos si tienen esa oportunidad, yo me involucro, yo me transformo en un niño en estos días y me dedico pues a asesorarlos, yo no participo, simplemente les asesoro en la actividad de los concursos que hay aquí. Entonces estos jóvenes nuestros de la plata, yo siempre escojo que traten de venir los que nunca han salido de Barranquilla, por ejemplo, para que tengan esa posibilidad también de ir a otra ciudad, de intercambiar, conocer como dicen ellos a los cachacos y terminan siendo amigos de las mismas redes, intercambiando muchas cosas. ¿A qué vengo? A socializar más que todo, pues digamos yo juego, pero pues más que todo es como venir a compartir un rato con la gente que también, con la que uno juega siempre pero no está como ahí de frente y a conocer, aprender sobre todo, aprender mucho porque digamos que yo no sé muchas cosas y bien o mal todos los días, uno no cree pero aprende algo de cualquier cosa, de cualquier tema, si no sea solo del cuento de los juegos que es a lo que yo vengo. Vengo a programar, a hacer contactos del grupo nuestro que es del Cali, ya hemos hecho varios contactos, la idea es empezar a reunir gente de Cali, del Valle para el grupo nuestro y obviamente interactuar con campuceros de otras ciudades.